Quítan un grito, la mamá de mi casa la energía Haciendo palmas, quítan un grito, la mamá de mi casa la energía No quiero ver, la manda así, ahorita tira la besa Estoy muy contento con todas las personas, mis amigos, amigos de mi hijita por haber venido a esa fiesta, tres años Deseando muchos parabienes para ella, de su salud y que lo vayan a vivir y todo Hemos hecho esta fiesta con mucho cariño, con mucho amor y solamente deseo que se divierta mucho y que disfruten mucho este día como también nosotros nos vamos a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!